Muy buenas a todos chicos y bueno, continúa la operación salida del Ramariz Ayer era el turno de Marcos Llorente y hoy le toca a Lucas Vázquez y a Braem Díaz ¡Vamos a ello! Bueno pues como os decía, el Madrid ha fichado, está fichando bien, pero también tiene que vender, tiene que hacer caja Por lo cual es necesario que empiecen a salir muchos futbolistas de la plantilla del Ramariz Ya se habla de Marcos Llorente que se podría ir al Atlético y hoy se habla ya de Braem Díaz que lo quieren ceder Y también a Lucas Vázquez que se escuchará ofertas por él Bien, empezamos con Braem Díaz, creo que Braem Díaz es bueno que lo ceda Pienso que sí, yo pienso que tiene un nivel muy bueno, se le ha visto que tiene mucho desbarpajo, que es muy bueno Que tiene mucho desborde, que mete goles, por lo cual a mí me gusta mucho, es un futbolista que me gusta mucho Pero si no va a contar con los minutos que necesita, con los minutos necesarios para él, lo mejor es una cesión Creo que está clarísimo, pienso que Madrid si va a tener a este futbolista en el banquillo muchos partidos y muchos partidos Y jugando unos ratos solo, lo mejor es que lo cedan a un equipo donde le asegure minutos y siga creciendo como futbolista Porque sinceramente pienso que Braem Díaz es el futuro del Real Madrid, tiene mucho potencial y puede ser muy bueno Pero necesita jugar, es imprescindible Y eso parece ser que hoy en día en el Madrid no se le asegura Por lo cual lo mejor para Braem es una cesión, estoy de acuerdo en eso Venderlo nunca, pero una cesión creo que le vendría muy bien Eso sí, yo me lo quedaría porque yo por ejemplo apostaría por él antes que por Asensio si está al nivel que está Que últimamente, la verdad que bastante malo Pero bueno, Braem Díaz se busca una cesión, pienso que es buena opción y pienso que es lo mejor para el futbolista Y para el Madrid, para ambas partes Por lo cual, bien la cesión de Braem Díaz, vamos a ver cuál es su destino Y bueno, es el turno de Lucas Vázquez porque dicen que se escucha ofertas por él Va a ser 28 años el 1 de julio, todavía es muy joven, la verdad que todavía le quedan unos años muy buenos Y es un futbolista que lo da todo en el terreno del juego, que tiene mucha entrega, mucho sacrificio Piensa en el equipo, de vez en cuando te mete goles, por lo cual aporta muchísimo Es un futbolista que aporta, yo lo comparo con Pedrito en el Barcelona Tiene ese rol, ese rol de una presión alta, de correr mucho, de sacrificio, etc. y también que mete goles Así que la verdad, el rol de Lucas es importante Es un futbolista que suma mucho al equipo Son esas clases de futbolistas que son necesarios Que suman y no que restan Pero pienso que Madrid, como digo, tiene que hacer caja Tiene que vender, ha fichado, ha fichado bien Quieren todavía fichar bastante más, por lo menos un par de nombres van a fichar Por lo cual, hace falta vender Y creo que es el momento de que Lucas Vázquez abandone el Madrid Pienso que ese momento lleva dos temporadas bastante flojas ya Repito, es joven, le queda mucho fútbol Pero pienso que hay nombres mejores Pienso que ya con Asensio, con Brahim Díaz Que bueno, puede salir cedido, pero está ahí Por lo cual, es una apuesta Rodrigo Goez, hay muchos ya Hay demasiados y pienso que es el momento Es el momento de vender a Lucas Vázquez Y su valor de mercado estaría tasado en 25 millones de euros Sería su valor de mercado, 25 millones de euros Supongo que el Madrid intente sacar un poco más por él, etc. Y dicen que el Nápoles de Ancelotti estaría encantado de ficharlo Por lo cual, va a tener muchas novias futbolísticamente hablando Y pienso que es una salida que el Madrid necesita hacer Pienso que necesita vender a este futbolista Por mucho que aporte, por mucho que haya dado al Madrid Pienso que es el momento perfecto de venderlo Nada es eterno, hay nuevos fichajes Hay que dar oportunidad a los jóvenes Por lo cual, Lucas Vázquez parece ser que va a salir Y vamos a ver cuál es su precio Pero andará en torno a unos 25, 30 millones de euros Bueno, pues hasta aquí de momento las noticias de hoy del Real Madrid Que se habla de esto, de esta operación salida De la cesión de Brahim Díaz, la cual yo veo bien Y también la venta de Lucas Vázquez Que también estoy de acuerdo, pienso que es el momento Pienso que vienen por detrás gente Que viene con mucha fuerza, viene pisando fuerte Por lo cual, es el momento de dejarlo salir Hacer caja, ganar dinero Porque han fichado bien, pero han fichado caro Por lo cual, hay que vender Así que lo dicho, dejadme en los comentarios Que os parece la posible cesión de Brahim Díaz Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo Y la posible venta de Lucas Vázquez Si también estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo Dejadme en todos los comentarios, por supuesto Dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!